hola como están chicos bienvenidos a una nueva cátedra mi gente muy bien a ver chicos el día de hoy estoy con una cátedra súper avanzada esto es ranked este bien a ver tenemos acá tengo a 2.000 me parece decente acá este brother tiene gente sí 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 me gusta mi gente o sea tengo a un 2.000 que suporía un 2.000 que va a ir off yo voy mid y tengo a berna de carrie así que buena dupla de coros creo yo del otro lado no sé quién será éste y tampoco sé quién será éste la verdad es un ranking entre comillas alto si hay 23 jugadores de ra que tanto de cada equipo y los demás son yo tengo que vale tenemos rubik 5 rey king ya yo creo que puedo piquear acá esta roca debe ser medio probablemente 10 seconds remaining qué me parece si vamos a buscar para esta partida bueno ya piqueo ya ya piqueo quería ir juzgar para esta partida your turn to pick como hacemos qué me gusta ahora el o de es muy bueno aquí me gusta el o de vamos a modé tenemos unos picks para jugar con una moda Ok, esto es una roca support, pensé que era roca mid Lina mid, Jairocarry y este... Mars of... Ok, ya, a ver Les voy a enseñar a jugar con OD de una forma un poco distinta O sea... Disculpe, me hablo un poco con la tos Pero bueno, a ver Les voy a enseñar a jugar con OD Pero este OD va a ser un poco distinto a lo que normalmente yo juego Big Rankings Ah, que esa vez es con Orchid Este OD va a ser más de... Eh, más de verdad que es mi testeo de... Voy a bajar un poco el volumen al Dota Ya, ahí Eh, de qué manera va a ser distinto con la forma en que voy a jugar Yo normalmente juego con Orchid, dependiendo del Dota, ¿no? Pero yo voy Orchid, Daga y así Voy a ir Maydas, voy a ir, este... Dos talismanes, una Spawn, una Trin Ya colocaron Waria Mmm... Voy a colocar así Coca-Tango y... 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 ¡Vamos! ¡Tenemos Runa! Mi equipo no sabe en qué está Veo a un Furion intentando matar a Kurri Va a ganar y mató a un Kurri Se vio de aro Veo a dos Kurri se acaba de matar Está matando a otro por ahí ¡Sí! ¡Ah! ¡Hala vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pure todo! ¡Ejarno! ¡ежita! ¡Vamos! ¡Donde vemos que no te enteras! Esto no va a recliquear Es lo unico que hace la dinamite chicos Asi que ven trayéndote más En esta línea Quien debería ganar la lima por el rake Pero vamos a intentar holdearle bien Se nota que tiene el wana del atraso con su forma de pegarlo En este momento voy a encontrar el centro Perfecto Buenas noches Y una gotita luego de este salto ¿Pero estás parmiendo también esta línea? ¿Qué le ha llevado a su botella? ¿Qué le ha llevado a su botella? ¿El Furion quiere ganar? Eh, yo que te pegué en Inderrot Cuando se golpea, yo que te pegué ¡No! Muere 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 Ahí lo he pedido en Tóxicos ¡Ay! La dama va a pagar Llamamos la runa de top y este ataque creo que le voy a dar a la segunda Eeeeh ¿Cuánto vas a la segunda? Acá no me gusta y probablemente voy a ir más de este marido Madre, esa primera te llegaste Que salida también comprende su centro ¿Qué voy a comprar mi centro? ¿Dropean esto? ¿Hasta así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no ese es lo que se da cuenta de que se queda todo el tiempo malo surupación también es estúpida surupación El Harbinger viene... ...de límites oscuras... ¡Sí! ¡Límites oscuras! ...tower is under attack... ...from the world on the rim... ...dia's structures are fortified... ...the tower is under attack... ...the tower is under attack... ...nice, nice Natura. A Lot is down him. A Lot is hitting him. A Lot of them... ...birýtite Natura... ...stay the way they come. Lali does not bring up a 2p... ...so that doesn't have the teleport, but... ...not even the removalills... El enemys top power has fallen ¿Qué hacen ahora? Esa roca todo el doctor no venía a joder webo Todo porque adiós O sea, me refiero a su opción El aire está muy frío también El enemys top power El enemys top power El enemys top power El enemys top power No me mataron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We are going to lose a lot of time. We are going to lose a lot of time. This is a lot of damage. Your top tower is under attack. Illfated flight. You can fall fast. I can't do it. I can't do it. We are all men. In flight. I'm going to lose a lot of force. I'm going to lose a lot of force. You have it. I'm going to lose a lot of force. We smoke the Russian. Let's do something. From the world on the rim. Yes. 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 Furio. Please watch in run. Yes. 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 I can do it. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Sun rises Attack Yes Darkness advances Wars to come I bring bad news I take my loot and we are going to fight before you get your item On dark winds You will fight a flight It is so hard to paralyze On dark winds I bring destruction And here it is Your top tower is under attack The train Yes From the world on the rim Yes Either one Your future is grim Arriba salió la opción. Llego en medio, llego en medio. Una satánica. Una satánica ya. Ya tiene su radiance el WK. Podemos ir a pelear con el WK. Con su DKB vamos el LL. Un aumento, un aumento. Uno. Acá está los 2. Defina el WK. Fale, 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 fale. ¿Cómo no tiene nada, hijo de puta? Ah, este manco, Dios mío Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio está bajo ataque Es un manco, este güey, que no sabe usar su héroe El barrio seguro está bajo ataque Deberíamos pelear a hacer buenas noches, pero no está bien Yo quiero desesperación Está muy estéril Lo peor que está esperando Es decir, debemos de la escuridura Yo tomo Un saludo Vanina no tenía mana y recontra me echaban Pero ese Ray King Sí Está jugando un rol de Vanina Está jugando un rol, no sé de... listo, ahora sí, yo ya tengo un item que quería necesito Hexar y eso es Hexar también y si, eso es algo así ¿es Mox? ¿es Mox? ¡Darkness advancing! ¡Dreamy Bar! ¡Dreamy Bar! ¡Dreamy Bar! ¡Dreamy Bar! ¡Dreamy Bar! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? You fated flight Attack Attack That's for me Dark Shadows Your top tower is under attack I mean dark tidings I mean dark tidings I mean dark tidings There's no fear Your top tower has fallen The abyss calls Lina at the bottom Lina at the bottom We can cut it, if it's getting there We can cut it Torsi 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 Gairo We can see Gairo also Viya pero no saltan ahí yesss yesss riusha is grim beat and build the wings yesss al toque al toque nomas solar solar bro puta no sea mira 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 acá yesss en la visión en la visión si no pero en la visión en la visión ah ya fue yesss 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 Rubik, sacate tu Shard, o esperamos esto con tu Shard Yo lo puedo, yo lo puedo matar este Elante de abajo, voy a ir arriba Voy a acá, voy a pasar el Shard Acá va a estar el Gyro, seguro, acá Alguien tiene que ser lo que sea Es que no se puede matar el Tierra Vamos a poner de la venta El Tierra de abajo está en ataque El Tierra del Vista El Amor se lloró El Tierra del Vista El Tierra de abajo está caído El Abysso Esta es la torre. Tu torre debajo está en la tierra. Los destructos están fortificados. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Desde el mundo en la cima. No, no, no. ¿Cómo se puede destruir la torre? Vamos a meter la torre. Vamos a meter todo. Bueno, bueno. Ah, el tormentor, tormentor. Oh, ese WK, ¿qué onda con ese WK? Es que hay que escollar más con susto de albó. Es fácil, matamos. Creo que te sacas. Es que necesito algo para poder escapar y posicionarme. Tras ponerme como esto, la roca me pilla. No, no, no. No hay donde es farmear. Tray King está farmeando. No está lindo, no está lindo. No está lindo. Voy a ir acá nada más. Veo a Jeyra arriba. No creo que... Ya, con esto ahora voy a poner... El cielo de la sangre se levanta. Ah, el scepter. La oscuridad se avanza. Oye, ¿cómo uso el cetro? Ah, no me dice. Me cagaste. En 50 se le ve la X, ah. Oye, ¿cómo uso el cetro? Me cagaste. Tengo BKB, ya tengo BKB. Ah, sí, sí, sí. Voy a destruir el... El Harbinger viene. Podemos aimer ese roca, ¿no? Ya pues mira, el hueca tiene dada. Podemos ir a pelear. Tenemos ítems. Vamos, vamos, vamos. Ahí estoy viendo, ahí estoy viendo, ahí estoy viendo. Tenemos la levantada y esto... 20 segundos, o sea, 20 segundos. No tengo detección, sí, para su... No hay... Cuidado, cuidado, cuidado. No hay... No hay... No hay... N statues. No hay niñas. Ah, ya, ya! No hay niñas. No hay niñas. No hay niñas. No hay niñas. Tienes. Otra! ¡Hace de corazón, antiguo! Tienesán una letra... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dark Shadows! ¡Yesss! ¡Muy Skulls! ¡I take me out! ¡Muy future is cool! ¡Madrid Shadows! ¡Muyeless Wports! ¡B Lock! Dolling outweich ¡Hamos usado todo! En esta visión podemos pelear. Van a venir a buscarlo ahí. ¡Royan! 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 ¡Royan, por favor! En la muerte, 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 en la muerte. ¡Chequea! ¡Me causa! No hay todavía. Voy a tener gente. No hay lina todavía. No hay lina. No puede ser. Forzamos mucho. Podemos ir a pelear. Quiero pelear. No tienen BKB nada, el Marsha. No tiene BKB nada. Todavía no hay lina. Fuerza, es segura, mano. Todavía no hay lina. ¡Mira tenía el Marsha. ¡El Marsha aqui! ¡Fuerza! ¡Fuerza! No hay lina, otro. ¡Fuerza! 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 ¡No hay lina! No tiene eseretenes en la muerte. ¡No hay lina! ¡Fuerza! no mira la va a seguir a la lena no 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 va a raya no me va a ir a faea raya 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 asegurem si mori a la lena ya van raya me va a asagurar a la firma Que no se puede, que ni siquiera Situar La gente estaba recontra, muerta ahí, Kauza Se fuó y empezó a la cara Queda un día, piuera Queda un día, piuera Queda un día, espérate Hijo, queso, queso Refresión para WK No hay Jairo, no hay Jairo, podemos jugar más adelante, por favor. Mirá, mirá, ¿dónde está...? Tengo doble Hexar. Si se hacen Viva, que se hacen Viva y basqueamos. Si hacen Viva, basqueamos un token. Levanta cualquier mano, por favor. Toma, toma la mano, toma la mano. Si se hacen Viva y los pies, uno de los Recones. ¡Si se hacen Viva y los HAntes! ¡Cuáles están venidos! ¡Cuáles están venidos! ¡ino de las Rosas! ¡La Concha, la Concha, la Concha! ¡Viva la Concha, la Concha! ¡Viva la Concha! Ya mira, ya ha llegado el Marsha, atenta con la escondida, no más van Si, tenemos dos minutos Aguiza, la linea es la huevada, yo la puedo chapar a la linea si es que me siguen, normal yo tengo Aguiza Tengo chivas, tengo chivas Aguiza, 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 Aguiza Aguiza, 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 Aguiza Ya hayo, ya hayo Cuarto de jugar, ya moría, ya moría Aguiza ¡Gracias! ¡Retrasen conmigo nomás! ¡Retrasen conmigo nomás! ¡Retrasen conmigo nomás! ¡Retrasen conmigo nomás! ¡Viva aquí arriba! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Tenemos Megas! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta gente cómo se ganan estos DOTAs? ¡Así se dan! ¡Mira lo que hace el Wraithkin! ¡Cagadas quiere hacer! ¡Quiere mechar con estos pisos! ¡Que tiene el cerebro antes de querer hacer peleas! ¡Este Wraithkin piensa que... ...porque... ...ya está perdido! ¡Gente! ¡Tienes que ver los héroes que tienes! ¡Tienes que ver los héroes que tienes! ¡Galina! ¡Que va a estar constantemente rankeando! ¡Aquí ya un atarrasque gente! ¡Una atarrasque que queda ya! ¡Porque lo único que te puede hacer en estos drones es... ...focusearte en una iniciada del mar... ...o algo... ¡Oje nature! ¡Sobre! ¿Cómo hacemos? ¡Quiero acabar mi atarrasque! ¡Diez segundos se va! ¡Papá! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Papá! Dos... ¡Una muda aquí! ¡Adiós! ¡Estoy de arriba! ¡Chocada! ¡Vá a limpiar esta, güey! ¡Vá a limpiar esta! ¡Puedo alcanzar ahí, ah! Es... El Oils Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡No! Ya hay que estar cambiando este lado, ¿eh? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Es invertido ¡Oh el lejos! ¡Me caen, ya penultas! ¿Se dan cuenta? A ver chicos, esta ha sido una de las cátedras digamos que más estresantes que he hecho hasta el momento. Principalmente por el Rai King, te lo juro que ha sido una hernia en el culo, te lo juro, este Rai King. Todo el rato jodiendo jodiendo y es por culpa de él que en realidad las líneas se complican al final. ¿Por qué? Porque este huevón estaba tan cachado abajo, tan cachado abajo, que el support, el thread va mid y arriba al Mars lo están cachando también y generalmente cuando ya abusan una línea, el 4 comienza a rotar porque ya no es nada sirve que estén ahí, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que viene a joderme mid, pero él no se da cuenta de eso, no se da cuenta que porque él está perdiendo línea y la roca viene mid y el thread viene mid, son tres héroes que están en contra mío mid, son tres héroes. Y lo peor de todo es que yo estaba ganando mid porque estaba chill mid, estaba ganando, miren, fíjense poco a poco mis last hits, mira, acá la línea muere. De hecho, acá fue cuando el Furion vino, acá vino el Furion y lo matamos, ¿no? Pero a pesar de eso yo le estaba sacando cierta ventaja ya de las hits y aquí es donde rota el support, la roca y ahí comienza la línea a recuperarse, recién comienza a recuperarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no saco, por qué yo no saco ítems de early? ¿Por qué saqué Maidas? Acá, punto uno. ¿Por qué sacaste Maidas, pelado, y no sacaste Power Trits? Si se pregunta. Porque en esta partida yo no iba a pelear con estos héroes. O sea, con un Ranking Off que está siendo vilmente abusado, ¿cómo voy a pelear? El brother no va a poder pelear, mira sus ítems en minuto 11. No voy a poder pelear con él. Entonces de nada me sirve sacar ítems de early como Trits, como, qué sé yo, Forstas o algo, porque al final no voy a darle el uso. Igualmente el chanchito, no voy a poder pelear con él. A pesar de que el chancho pelea, ojo, no estoy diciendo que él no pelea, pero está farmeando, va a farmear. El chancho no es que va a venir a mi línea, va a decir peleamos, pusheamos, no, porque el chancho va a farmear por lo menos hasta su cetro. Luego de su cetro el chancho se activa. Ahí es donde comienza a él buscar las peleas. Otra cosa es que van a gankearlo y salga una pelea top, ¿vale? Cosas distintas, ¿bien? Entonces, bueno, hasta eso yo aprovecho con el Maidas. Saco el Maidas, aparte que en medio me han presionado tres héroes, me sirve de alguna manera también para recuperarme rápido, ¿no? Prim, saco el Maidas, comienzo a recuperarme. Comienzo a recuperarme, saco Forstas. Y cuando veo que mi chancho ya tiene su cetro, importante. Ok, podemos hacer algo. Recién comienzo a ese momento a hacer algo. Veo que mi Raking tiene Blameade, recién comienzo a hacer algo. Porque antes de eso no me sirve de nada. No hay forma. A no ser, ojo, a no ser, y esto sepan diferenciar, voy a poner un ejemplo, a no ser que pase esto. Una cosa es que ustedes busquen peleas, ¿ok? Que tú hagas smokes diciendo vamos a pelear, vamos a gankear. Una cosa es eso. Y otra es contestar al gank que están haciendo los enemigos. Un ejemplo fue este, pero que obviamente no fue suficiente como para matarlos, ¿vale? Acá pasa un gank, en la parte de mid, donde muere el Raking. Creo que es antes de esto. Y donde el Raking, no sé, siente que no le estamos ayudando o algo, pero no se da cuenta, ¿no? Que estamos en desventaja, no se da cuenta. Miren, acá. Si mando recuerdos en esta parte. No, acá lo matan al Raking. Creo que es antes. Minuto 9, 8, 9, por ahí es. Acá es, acá es, acá es, acá es. Este es. Ok, aquí. Fíjense esto, en la parte de mid. Miren cómo estos brothers, miren, miren cómo se están metiendo a mi línea. Y esto probablemente es porque, miren, miren, acá. Desde este punto comienzo. Miren, este War, ¿se acuerdan que en línea, al inicio, fíjense en la catedrales, yo puse mi Sentry, lamentablemente no llegó hasta este War de mierda. Acá tenían un War. Yo ya sabía que tenía visión por cómo juega la Lina. La Lina me está hiteando de atrás, me está metiendo poderes detrás, evidentemente tiene visión. Aquí el Rubik, buenazo a lo que hizo, el Rubik se da cuenta, dice, ok, a mi mid laner le están gankeando. ¿Por qué? El 4, porque arriba mi chanchito abusó al Mars, entonces tengo que ir a ayudarle porque si no van a presionarle, ¿no? Dos versus uno. Ok, viene mi Rubik acá. Perfecto. Aquí el TP del Furion un poquito antes. Si tepeaba antes, un poco atento el Furion, moría la Lina porque la encerrada... Ahora, acá sale de la nada un Trint Protect. Ahí yo estoy con miedo porque no sé quiénes más están, chicos. Acá nosotros no tenemos visión. Ok, miren. Voy a poner cámara de los... de... player view. Ok, acá yo estoy con miedo porque la Lina me mete ulti, me mete poderes. Y la Lina es cerrada. Acá lo quiero esconder pero no tenía el rango suficiente. Veo dos Trint. Salir un Trint. Ok, me ha peligro porque yo estoy con vida baja. Estoy con 400 de vida. Me ha peligro un poco. Como que me posiciono bien, ¿vale? Pero, miren esto. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto ahora. Quiero que vean cómo el equipo enemigo divea y esto, la diferencia. Cuando el equipo enemigo divea, ustedes, o sea, mi equipo, puede contestar a este dive porque el equipo enemigo generalmente cuando divea en torre, muchas veces se cometen varios errores. El focus no sale bien. Justo como aquí, ¿no? La Lina quiso divear y mi equipo bueno en contestar. Pero, ahora van a ver cuando al Furion quieren divearle. Mira. Al Furion quieren divearle. Acá llega la roca. Acá llega la roca. Acá llega la roca. Mira, ahí está la roca. Bien. Llega la roca. Y acá, este es el momento perfecto como para contestar. O sea, es decir, como para que mi equipo tepee y podamos matar. Pero, el chancho no va a tepear porque es carry. Él tiene que aprovechar su freefang. Puede sacar rápido sus ítems. Perfecto. El roca tepea. Que está muy bien que tepee aquí el roca porque están diveando. Pero, el problema es que no tenemos la visión. Acá tenemos visión, pero aquí no. El roca no puede matar. Está bien el teleport. Pero, como ve el Roy King aquí, tiene que fijarse y dice, ok, no voy a matar a la roca. Tiene 900 de vida. No tengo daño suficiente. Rubik, a pesar de que llegue, no lo voy a matar. Entonces, simplemente su teleport estuvo bien, pero de ahí lo que hace está mal. De nada le sirve a él perseguir. Acá está cometiendo un error grave. No va a perseguir. Mira mis ítems. Yo tengo Globes of Haze. Tengo... Y así tuviera acá Power Tricks. No mataríamos. A lo mucho quizás por ahí a un trea o algo, pero no. Muy difícil. Las líneas nos han ido muy mal. Roy King abajo ha perdido de línea. Medio la línea me ha ganado por las rotaciones de la roca y el trea. Arriba es la única línea que estamos ganando. Entonces, como estamos en desventaja, métanse esto bien a la cabeza. No van a jugar un juego en el cual ustedes, no sé, estuvieran con ventaja, hubieran ganado línea. Este Roy King, ese es el mal pensamiento que tuvo todo el juego. Importante esto. El mal pensamiento, el mal criterio. Él piensa que nosotros debemos hacer algo siempre. Esa es en su mentalidad. Pero mira nuestra situación. Estamos cagados. Entonces, no vamos a hacer... Está bien. Está bien la intención. Pero ya, acá, por ejemplo, podría haber muerto el trea, ¿verdad? Pero ya no tenía stun. Si no tiene stun, buena la levantada del Rubik para forzar. Pero si no tiene stun, no muere. No muere. No muere. No muere. La línea te saca la mierda. La roca te saca la mierda. El trea te saca la mierda. Héroes de Erly. Ellos tienen Eres de Erly. Entonces, nosotros no debemos contestar. Eh... O debemos contestar pero solo si ellos da idea. Como para protegernos y no dejar que ellos estén da idea. Pero más no nosotros proponer. ¿Entiendes? En este punto nosotros no proponemos. No vamos a buscar. Porque no tenemos los ítems necesarios. Repito, métanse esto bien a la cabeza. ¿Por qué? Porque ya he visto a muchos de ustedes que cometen ese error. No se dan cuenta la situación de sus picks, de sus líneas. Y comienzan a hacer ese tipo de damage. Entonces, eh... Simplemente comenzamos así a farmear. A farmear holdeando, farmear holdeando. Abajo el reiki seguía fedeando todo el rato. No entiende el término de holdear. No entiende el término de holdear. No voy a aguantar hasta el 20. Hasta que el chancho tenga su centro. Hasta que yo tenga por lo menos una fuerza. Un poco que voy a volver recuperando. Y tú te das cuenta de la partida. Poco a poco nos vamos recuperando. Nos vamos recuperando. Nos vamos recuperando. Nos vamos recuperando. Medio muere Furio. Aquí lo gankearon. Ah, ya. Y aquí les dije para hacer Roshan. Una de las cosas importantes que hay que deben darse cuenta. Ya. Yo en este punto le digo a mi equipo para hacer Roshan. El Roshan estaba en bot. Muchos no saben esto. El holde. La primera es daño puro. La primera le cae al Roshan. Ya. Y bajas demasiado. El holde baja demasiado al Roshan. En este punto del juego. Aparte, tenemos el solar que ya lo tiene el Furio. Con eso hacemos mucho más rápido. Y tenemos al chancho que con la primera también reduce armadura al Roshan. Por lo tanto, vamos a matarlo fácilmente. Y el chancho con las espinas también hace muy buen daño. Este Roshan es rápido. Lo hacemos rápido. En menos de 40 segundos lo hacemos. Hasta inclusive te digo menos de 30. Porque en este punto el Roshan todavía es débil. Entonces cuando le digo a mi equipo para hacer Roshan y ellos no saben. Incluso Berra me dice. No, vamos a demorar mucho. Eso hace mucha diferencia. Que nosotros hagamos Roshan aquí va a hacer que nuestro juego ya esté a nuestro favor. Porque al tener el Roshan el chancho una vez termine su centro, vamos a pushear. Muchos no saben de timings. Muchos se olvidan los timings. No saben y no se dan cuenta que en minuto 14, ¿ya? Hacer Roshan hace gran diferencia. Porque puedes pushear, presionar antes de que el Jairo tenga items. Mira el Jairo lo que tiene en este minuto. No tiene mucho. El chancho con centro y Roshan cacharía en este partido. ¿No? Entonces, bueno. Vamos viendo ahí unas cosas. Tiene de esto. En mi te hace el picor. Luego va para Roshan. Lo hace porque era acá para que se den cuenta. Incluso en su furion le dije. Ve Roshan, ve Roshan. No hace caso. A pesar de que no está en furion, Roshan lo hace fácil. No sucesito lo haciendo Roshan. Lo hace más fácil. Porque el chancho me resulta de normalidad. El chancho hace mucho daño y hable mucho daño con el chancho. Por lo tanto, Roshan termina teniendo entre 30 segundos. Y eso que ni siquiera nos vamos a hacer. Termina que hay en Roshan. Chanchito coge el Roshan y con eso hacemos nuestra primera pelea. Aquí sale una muy buena teamfight donde el Jairo se para adelante pensando que tipo como que no lo vamos a matar. Y se para en frente del chancho perfecto y en frente del Raking con... Raking presiona el Blade Man y el Jairo se sacó la concha a su mare. El Jairo se sacó la concha a su mare. Yo aquí debí meter ulti rápido, pero estaba viendo acá... Mi perspectiva era esta. Vamos a poner mi perspectiva. Estaba viendo al Mars como que no me inician porque yo también tenía miedo de que me iniciara la línea y el Mars. Y al final veo al Jairo ya muriendo, me meto el ulti. Un poco lento mi ulti, un poco lento, pero es porque estaba preocupado más en el Mars y en la lina, que no me focusé. Posicionamiento básicamente. Creo que no muere, me mete el anzo. Ok, ahí muy buena mecha. Y fíjense lo importante de un Immortal de un Ice. Si aquí no teníamos el Ice, el chancho hubiera muerto, probablemente no se hubiera ganado la Teamfight. El chancho tuvo el Ice, no me acuerdo. Comenzamos el juego. Y aquí, otro punto del juego. Ya en este punto nos estamos parando. Ya estamos casi iguales en Faro. Ahora, vamos a ítems. Ya hicimos pelea. Falta ulti del Raking, no podemos pelear. No podemos pelear. Recuerden, nuestros héroes no proponen todavía. Estos héroes todavía no buscan. Con estos héroes no es que tengamos una lina, no es que tenga un Bars. Que, ok, usa ulti, lanza, stun, focusea. Estos héroes no buscan todavía. Hasta tener ciertos ítems. ¿Vale? Timings. A eso me refiero con timings. Cierto timing de ítems. Bien. Avanzamos la partida. Aquí sale el Raking. Y aquí, en este punto, es donde ya estábamos parados ya. Estábamos muy fuertes porque el chancho tenía ya el Cetro, Vanguard. Yo ya completé la Hurricane. Hago mucho daño en peleas. Y acá me gustó que el Raking esté yendo al Radiance. Veo. No veo su oro del Raking. Ya tiene Radiance. Pero lo malo es que este patita se posiciona muy mal. Es decir, no se da cuenta. No lee el minimapa. No ve el minimapa y no... Como que no predice los ganks. No deduce, ¿no? Yo veo esto. Digo, ok, abajo está el Mars. Acá tengo... Puedo farmear acá, sí. Pero hay un punto en el que se mueve. Acá. Mira, acá es donde comete el error. Yo no avanzaría acá porque no tengo nada de visión y no hay héroes enemigos en el mapa. Ni siquiera aquí, ni aquí. Nadie pushando a mí. ¿Dónde están? Probablemente top, ¿no? No hay otra donde estén. Entonces no voy a top. Sigo farmeando aquí, farmeo aquí, aquí, aquí. Campos seguros donde mi equipo pueda tepear. Y por ahora me maté. Incluso yo al Jairo. Debió vaquear. No sé qué hace farmeando acá. Se arriesga mucho. Se arriesga mucho porque te falta tan poco para el radius que farmeo. Entonces, incluso va a la línea. Se regala totalmente. Eh, muere el Reiki. Nos retrasamos más en su timing de hit. Él podría ya haber tendido el radius. Ahora mismo podríamos estar ya haciendo Spock peleándome con un Reiki con radius. Pero como murió, se retrasa en el timing de hit. ¿Vale? Bien. Adelantamos la partida. No recuerdo. Vamos a ver. Ah, ya. Esto, por ejemplo, de aquí. Este kill que me hacen también muy tonto. Muy tonto. Y este es un error muy similar al que comete el Reiki. De ir mid viendo que el enemigo no se está mostrando. ¿Te fijas? Lo mismo te muestro. Aquí, yo me olía este gang. Pero por distraerme, y esto es la verdad, y esto un tipsazo muy importante para todos los que quieran subir su ranked. No te desconcentres por ver los errores del aliado tuyo. Yo estaba centrándome tanto en el Reiki, en sus errores de mierda, que se murió, que se reidia, que a veces me desconcentro de mi juego y comienzo a cometer errores, a pesar de que sé qué debo hacer. ¿Entiendes? Punto importante. Punto importante. Saca un huevo de ventaja. Pero bueno, al final ya tenemos los ítems y con estos ítems vamos a poner un poco a poco a parar. Precisamente donde estamos, precisamente, en la mecha del Roshan. Acá también, este Roshan, yo les dije a mis aliados, Roshan, 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 y la gente está, no sé, retando. Más que todo, no sé por qué nunca llegaba el Roshan con su Solar. Entonces, no saben el Solar. Pero bueno. Adelanzamos la partida, donde nos paramos. Y en la desventaja que tenemos, vamos, 11.000. Bonito, 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 Bonito. Comenzamos a pararnos desde este punto. En esta mecha, donde escondo a la vida, acá. Muere la vida. Muere la vida. Muere la vida. Yo uso el de Jaber rápido para que no me disermar o algo. Es Focco, mira siempre. Acá el mar. Tenía silencio. Ok. Y acá se activa mi... mi cetro. Y le comienzo a sacar la mierda a mi. Le comienzo a sacar la mierda al mar. El Jairo me sigue. Pero bueno, acá fue ya un punto en el cual empezó ese combat. Porque acá vamos a remunerar uno, dos, tres, ven el Roshan. Comenzamos a la mierda. Y acá no tengo, ah. No matan a la Lina por ver esto. ¿Cómo matan a la Lina? Ah, ya no es iniciar con el Rubi. Gracias. Yo tengo que caer un War con el Rubi. No, la Lina a la cara. 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 Mal posición. Aquí, aquí. Creo que es la mecha. Sí, exacto. Aquí es donde ellos la caen. ¿Por qué? Aquí es donde ellos la caen. Porque la Lina está muerta y ellos ya gastaron en la vez. En especial el Imar. Y... Aquí es donde yo que quiero al Jairo para que venga. Me mando armado. Les pongo aquí al Jairo porque está por satánico. Ahí me forceo porque la Lina no sé dónde está. Tengo temor de que venga y me pueda matarme. me forceo. Y como veo que no entra, como que el Jairo es el Jairo. Muere Jairo. Y... Acá, otro errorcito pequeño en Furion. Cuando vemos esto, la Lina galea. Pero luego la Lina regresa. Ahí regresa. Acá, si el Furion tepeaba, si rápidamente reaccionaba el Furion tepeaba, moría esta Lina. Son cositas pequeñas que te matan. En mi caso, yo me di cuenta en el Dota. En el Dota mismo, ¿no? Pero a veces... Aquí, en este punto del juego, ya. Ya la volteamos. Aquí ya volteamos la partida. Solo es cuestión de no cagarla. O sea, no daivear estúpidamente. Ya estamos en este punto ganando el juego. ¿Por qué? Porque el Jairo no tiene los ítems suficientes como... Bueno, de hecho tiene todos los ítems. Pero de todas maneras, volvía a tener más fuertes que aquí en la actualidad. Se estalla, ¿no? Entonces, nosotros ya comenzamos a armar un poco demasiado. Mi Raking es un centro con Blamey. Tiene todos mis chanchas. Tiene todo yo. Estoy súper armado. Y aquí, aquí, muy buen Ulti del Furion. Muy buen Ulti. Colocó el Ulti. Chapó a la Lina. Y yo automáticamente veo esto. BKB para pasar por el Ulti del Raking. Por el... Perdón. Del Mars. Es a la Lina. El Furion ahí. No voy a entrar. 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 Pero justo el Ulti lo termina matando. No voy a entrar. Preciso. Matamos a la Lina. En High Ground. Ellos no pueden. Acá. Acá una cosa importante. Eh... Una cosa importante acá. Cuando pisas High Ground, acá tienes que ser vivo. Acá hay que ser vivo para el High Ground. Bueno, ves que la Lina y el Mars está muerto. Probablemente no puedan tener buyback, ¿sí? Ok. Pero, si en caso se pagan, nosotros tenemos para pelear. Porque el chancho tiene BKB. Tiene Immortal. Yo tengo BKB. Tengo Immortal. Tenemos todo. Acá debería ser más vivo el punto. Levantar. Y poder faltar. De lo menos. ¿Ves? 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 Entonces un poco más vivo el Rune. Podríamos haber... Pero bueno. Entonces chicos. Allí es donde... Aquí focuseo hacia ahí. Aquí focuseo hacia ahí. ¿Vale? 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 Entonces... Nos damos cuenta que en el... Este juego no era para jugarlo al early. Porque nuestros picks, nuestro draft no es para jugar al early. Entiendan bien eso. Y no es tan mal jugar así. Es una forma de juego. Hay distintos estilos de juego. Split push. ¿Te gusta hablando? El estilo de early game. Presión. De push. De far. De holdear. Distintos. Hay muchos estilos chicos. Entonces solo es cuestión de saber a qué debemos jugar de acuerdo a la partida. ¿Me entienden? Papá, ¿qué te gusta? Ok. Así que nada chicos. Ahora si yo me despido. No se olviden de suscribirse. Comenten alguna duda o lo que sea referente a la cátedra. Que estaré respondiendo en la siguiente. Así que nada mi gente. Yo me despido. Nos vemos en la próxima chicos. Chao, chao. 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 Gracias.